Otra Vez Nostalgia al reflejar tu rostro Me siento tan triste, amor, tan feliz Tan lleno de ansiedad No sé qué nos separó Y cómo negarle a mi corazón Que aún te amo Que aún te extraño Los días sin ti Son como morir Te amo ¿Dónde estás? No quiero perderte No, no No sé si piensas en mí Como yo en ti Oh, me haces tanta falta Que vale el orgullo Si me siento así Si eres gran parte de mí ¿Dónde supones que Debo ocultar El dolor que llevo de aquí? Si aún te amo Si aún te extraño Los días sin ti Son como morir Oh, te extraño 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 No sé qué nos separó ¿Quién puede hacer ese abismo entre los dos? No quiero esta soledad, te quiero a ti Te quiero solo a ti Aún te amo Aún te extraño Los días sin ti son como morir Te amo Aún te extraño Aún te extraño Aún te extraño Aún te extraño